En un evento sencillo y al aire libre, donde siempre hay dispuesto un pequeño rincón para los Scouts, se recordaron hechos históricos y relevantes que motivan a los niños y jóvenes de este grupo a sentir respeto y amor por el símbolo de altruismo que les caracteriza. Estamos celebrando el natalicio de nuestro fundador, Vaen Pobel, fundador mundial de los Scouts. Él nació un día como el martes, el 22 de febrero de 1857, en Londres, Inglaterra. Él fue el gran fundador del movimiento Scout en este momento. ¿De qué nos sirve? De mucho, porque estamos integrando a los niños y los jóvenes, los estábamos integrando, ellos sabían qué estábamos conmemorando, su forma de celebrarlo, su forma de celebrar el natalicio, entonces sí, una celebración simultánea de todos los Scouts del mundo. Los jóvenes que pertenecen al grupo de exploradores del municipio de Urrao, aprenden a socializar con diferentes personalidades, a tolerarse y a vivir con las diferencias que puedan presentarse, pero de forma real y visible, a disfrutar de los entornos sociales y naturales que lo rodean. Les hago una invitación a los niños que quieran pertenecer al Scout, porque es muy bueno y aparte compartimos como si fuéramos una familia. Ahora les enseñamos la disciplina, les enseñamos a relacionarse con los demás, les enseñamos a acampar, a hacer fogatas, a hacer construcciones, a hacer carpas, a amar la naturaleza, muchas cosas. Y más que todo jugar al día de hoy, que es lo más importante. Queda una invitación muy especial para todos los jóvenes que deseen aprovechar su tiempo libre en actividades que les permitan elevar su autoestima, identificar sus habilidades y afianzar conocimientos. ¡Gracias!